Cuando de repente No, y allí te dio muchas veces Pero como que ya grababa 7 whisky encima Y no pasó la cosa a las 24 horas Lo que pasa es que Lo que pasa es que Lo que un día fue hablado Igual como dice energía Pero también pasó una magia muy larga Si lo puede Si, si, si